Enmarcado en el apartado de empleo y formación del Plan Municipal de Igualdad, puesto en marcha desde el Ayuntamiento de Orihuela, la Concejalía responsable de este área ha organizado un curso de auxiliar de enfermería geriátrica dirigido a mujeres desempleadas de larga duración y con dificultades para acceder al mercado laboral. El curso organizado, con la colaboración de la Asociación de Familias y Mujeres del Medio Rural, tiene una duración de 70 horas lectivas. A su finalización, las asistentes dispondrán de un título homologado con el fin de que puedan mejorar su currículum y así aumentar sus posibilidades de encontrar un trabajo. Es simplemente abrirles una puerta a mujeres que tienen un currículum muy escaso y entonces para que les sirva como herramienta a la hora de una búsqueda de empleo. Precisamente todos sabemos que los desempleados, que el mayor número de desempleados viene precisamente en aquellos cuyo currículum es más escaso o cuyos estudios son menores. Entonces, con esto lo único que se pretende es darle una herramienta para que les pueda abrir alguna puerta en la búsqueda de empleo. El curso se desarrollará de 24 de septiembre al 22 de diciembre y las solicitudes para acceder a una de las 15 plazas disponibles ya se pueden recoger en las dependencias de la Concejalía de Igualdad ubicadas en el edificio Poeta del Pueblo de la calle Rubizcán de Pon.